Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo otro mazo que también estáis pidiéndome un montón, que es el mazo Grixis de Nicol Bolas. Pero no lo vamos a jugar por Nicol Bolas, sino que lo vamos a jugar por Croxa, una de mis cartas favoritas de Teros, que de momento no está viendo mucho juego, pero ya veréis, dadle tiempo. Dadle tiempo porque surgirá una baraja Rakdos de control super mega agresiva a mid game, que con Croxa te ganará fácilmente. Ya lo veréis, dadle tiempo. Esta carta es una de las mejores cartas de formato, aunque aún no estoy viendo mucho juego. Y hoy la vamos a explotar en este mazo Grixis de un jugador que alcanzó el rango mítico en MagiArena con ella. Bueno, es un mazo Grixis, entonces vais a encontrar todos los elementos de control típicos de Grixis, como los ya mencionados Nicol Bolas, que es un planeswalker sencillamente con una cantidad de ventaja de cartas bestial. Y también, lógicamente, ya que llevas los colores del Dimir, pues uno de los mejores planeswalkers actualmente, que es Asiok, inspiración de pesadillas, que recuerda bastante al antiguo Teferi de coste 5, en cuanto a su calidad y su coste. Bueno, poco que mencionar ya de planeswalkers tan vistos y tan jugados aquí en el canal como Asiok y Nicol Bolas. La novedad de Croxa me encanta, me flipa. O sea, los mazos de control de este estilo, generalmente en el segundo turno, no tienen una jugada especialmente buena, salvo el borrar los pensamientos, del cual también llevamos cuatro copias. Pero si no tienes ese borrar los pensamientos y el oponente no salió agresivo, muchos turnos 2 eran Te Toca. En cambio, ahora ya tienes dos cartas de coste 2 tan buenas como Croxa o como borrar los pensamientos. Los anticriaturas están guays, están muy bien, pero si el oponente no lleva criaturas o no juega ninguna de segundo, de primer turno, pues están un poco muertos, ¿no? El estragos de Angrath quizás quieres esperarte para sacarle más valor y hacerle sacrificar un planeswalker, ¿no? Por ejemplo. El caso es que, y ya que llevamos Croxa, que cuando lo juegas hace perder 3 vidas al rival si no descarta una tierra. Y se tiene que descartar una carta, ¿vale? La que sea, si no es tierra pierde 3 vidas. Va al cementerio. Y si lo combinamos con la zap, una carta que prometía mucho y que al final no ha llegado a ver el juego en estándard, muy, 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 muy residual, alguna vez una copia suelta hemos visto por ahí, y en este mazo tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque primero tiene escrutar, ¿vale? Cuando entra en juego escruta una, entonces ya tira cartas al cementerio, facilita que luego este Croxa pueda volver porque necesitas exiliar 5 cartas, o sea, es decir, lo puedes pagar con escapatoria pagando 4, y se queda en juego como un 6-6, hace su habilidad, y luego cada vez que ataca vuelve a hacer su habilidad. Ojo que es que Croxa mata en dos ataques. Te pega 6 más 3 del ataque de la habilidad, 9, te pega 6 y otros 3, 9, 18. En dos turnos te ha matado Croxa y lo puedes jugar en el cuarto turno. En este mazo creo que es imposible jugarlo de cuarto turno, porque no tienes formas de tirar cartas al cementerio reales, entonces no vas a poder jugarlo de cuarto turno nunca. Pero ya digo, por eso precisamente un mazo orientado más a tirar cartas al cementerio que te pueda hacer un Croxa en el cuarto turno te pega de 18 en el quinto. Bueno, te pega de 18, no he dicho nada. Te pega de 9 en el quinto. Puede que te pegue 6 y el oponente se descarta una tierra, no le hace el daño, pero lo más probable es que no pueda ya, ¿no? Entonces ya digo que cuidadito con Croxa, dadle tiempo que ya veréis dónde acaba apareciendo, ¿vale? Entre los mejores mazos del formato. Lazab lo puede copiar, ¿vale? Juegas Lazab, copias ese Croxa que está en el cementerio y se convierte en un 6-6 que cuando ataca el oponente se tiene que descartar, ¿vale? Y esto sí puede ocurrir en el tercer turno. En el tercer turno puedo estar atacando con un Lazab, que es un 6-6 que el oponente tiene que descartarse una carta y perder 3 vidas si no era una tierra, ¿no? Vale, luego en el coste 3 tenemos anticriaturas en forma de un par de copias de gine de homicida y Atormentar, que por cierto no son anticriaturas, sino que pueden destruir artefacto... Perdón, el Atormentar puede destruir artefacto, pero los dos pueden destruir también criatura o Plainswalker, ¿vale? O sea, dos cartas buenísimas, súper versátiles y además esta es 2x1 porque luego lo puedes jugar como criatura y ganar unas viditas. Y además, ya estáis viendo que este no es un mazo de control puro, es un mazo mid-range, lleva muchas criaturas y lleva muchas cartas que hacen 2x1 o son cartas muy versátiles, el caso es que son muy buenas y no lleva removals masivos, no lleva ningún efecto tipo ira de dios, no lleva ritual de lollín para matar a las criaturas pequeñas, no lleva tampoco el... no me acuerdo cómo se llama... la nueva ira roja... Voy a buscar el nombre, es un hechizo, es raro si no recuerdo mal, es rojo de coste 4 y es un conjuro de Teros. Como aún no hemos empezado a jugar mucho, pues todavía no me sé los nombres, vale, aquí está. Ira de la Tormenta se llama... una ira. La ira que hace 4 puntos de daño a todas las criaturas y Plains Walkers tampoco lleva esta ira, podría llevarla pero no la llevamos, ¿por qué? Porque llevamos un montón de criaturas pequeñas que no quiero matarme, vale, o sea, quiero que estén vivas y por eso el ladrón de la cordura en este mazo encaja bastante bien porque es un mazo de criaturas, es un mazo mid-range, no es un mazo de control puro, sí controla la partida, pero es también agresivo si quiere, como hemos comentado con ese croxa pegando de 9. Bueno, el ladrón de la cordura es ventaja de cartas bestial, si lo juegas contra control y no te lo matan, gana la partida él solo, y lo malo contra los mazos agresivos generalmente pues te lo van a matar, te lo matan y punto, ¿vale? Aunque si consigues dañar algún bloqueo o lo que sea pues también sería bienvenido. En el coste 4, más ventaja de cartas, más cartas de calidad. Atris, oráculo de las medias verdades. No soy yo un grandísimo fan de Atris, pero es cierto que en este mazo pues bueno, cumple su función. Ojo que es agresivo, es un 3-2, pega de 3, con amenaza, es difícil de bloquear y da mucha ventaja de cartas. Como mínimo es un 2x1 que puede ser un 3x1. Muy buena carta en cuanto a ventaja de cartas. Y ya digo, no me gusta demasiado en los mazos de control, pero es que este no es de control, es más agresivo. Vale, el pack de tierras, como a ver, de todas maneras el pack de tierras os podéis imaginar, un pack de tierras grixis normal y corriente, sin más historia, con los templos de la malicia, los rojos negros, los templos del engaño, los azules negros, llevamos 8 templos, 7 shocklands, azules rojas y rojas negras, 3 pasaje de leyenda, cuidadito una cosa, el Nicol Bolas requiere triple negro, que a veces eso se nos olvida, así que cuidadito con el mana negro, buscadlo, que lo vais a necesitar para los Nicol Bolas. De hecho, si os dais cuenta, el mazo, los únicos dobles costes que lleva son los negros, ya sea en Atormentar, Ginotomicida o el triple negro de Nicol Bolas, así que ojito con el mana negro. Os voy a dejar en la descripción del vídeo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Sin embargo, como muchos estaréis pensando, ¡ojo! Este mazo cuántas raras y cuántas míticas lleva. ¡Todas! O sea, es decir, es un mazo de 50 raras y míticas. Es un mazo brutalmente caro en Magic Arena, muy difícil de montar, muy difícil de conseguir. Pero yo me he gastado los comodines y el dinero, así que vamos a disfrutarlo, vamos a aprovecharlo. Los croxas aún no he tenido demasiadas oportunidades de jugarlos, pero tengo muchas ganas de ponerlos en acción. Y ya digo, un mazo rack 2 de control o mid-range... A ver, con azul está guay, el gris que estamos jugando está guay, pero yo creo que va a explotar en un mazo rack 2, rojo-negro, quitándole el azul. Ya sé que quitándole el azul pierdes mucha calidad, pero también ganas estabilidad y el mazo se enfoca más a una estrategia concreta. ¿Veis? Esta mano es muy controlera, porque lo que tenemos son dos removals y tierras. Y luego ya el Nicol Bolas de quinto turno nos la vamos a quedar, porque es buena mano contra agro. Contra control no es muy buena, pero al menos sabes que puedes matar su Plainswalker si lo juega. Y que ahora, mira, es decir, con la manipulación de biblioteca de Templo de la Malicia, algo vas a progresar. Es cierto que la he hecho sin saber lo que el oponente va a jugar, pero mira, el oponente juega a control, así que hemos robado lo mejor que podíamos robar. Pago dos vidas, hacemos borrar los pensamientos. Fijaos que juego de la tierra queda negro. Interesante. Interesante. Es que todo esto nos mata el Nicol Bolas. Le voy a quitar el veto de Dobin. Uh, Croxa, genial. Le voy a quitar el veto de Dobin. Básicamente porque, si no, el siguiente turno no hacemos nada. Y yo quiero matarle este Teferi con mi Ginetomicida, porque si no, no le vamos a dar partido. No le vamos a sacar partido, ¿no? Vale, Croxa, por cierto, es un coste dos. Es decir, con el extraer la chispa no lo mata. Croxa es muy bueno contra él. También podríamos haber tirado la carta al cementerio para empezar a alimentar el cementerio de cartas. Vale, el problema. El problema es que tiene dos cartas, dos que nos matan Nicol Bolas, así que vamos a tomárnoslo con calma. Vamos a intentar baitearle el Ginetomicida con el Croxa. Aquí obtiene ventaja de cartas, es obvio, ¿vale? Hace el menos tres, lo hace, lo hace bien. Ojo, ojo, podríamos, es que el problema, no puedes dejar vivo durante mucho tiempo este Teferi. Pero ojo, el ladrón de cordura mata al Teferi, le estaría obligado a matarlo con el Ginetomicida. Tendríamos un poco más de probabilidades de que el Nicol Bolas entrase en juego. No tiene doble negro. En juego. Vamos a meter el ladrón de cordura en mesa, vamos a intentar matar a este Teferi con el ataque. Vamos a ver si tuviese respuesta. ¿No tiene doble negro para hacer Ginetomicida? Ya tiene el doble negro. Le va a costar un montón de vidas ese maná doble negro. Aquí podríamos incluso hacer Nicol Bolas, pero entonces nos lo iba a exiliar con el extra de la chispa. Así que vamos simplemente a hacer lo mismo, vamos a matarle ese Teferi, no es que Teferi sea súper peligroso, pero tampoco quiero que esté muchos turnos molestando, jugando sus conjuros a velocidad instantánea. De hecho, los conjuros que va a jugar generalmente van a ser para los pensamientos o cosas por el estilo. Pero no quiero que esté jugándolos todo el rato molestando. Pero claro, hacer Ginetomicida un Teferi quiere decir que a lo mejor armace un Asiok y estamos muertos. Uh, ha pagado dos vidas. ¿Sabéis por qué hacemos esto? Para llenar el cementerio, básicamente, me interesa. Para poder jugar el Croxa. Cuando podemos jugar este Croxa, que solo tiene coste 2, podríamos hacer Nicol Bolas, pero nos lo iba a exiliar. Así que... Voy a hacer primero Templo de la Malicia. Otra Tierra, ya tenemos demasiadas. Jugamos nuestro Gineteomicida. Y pasamos el turno. Una pena que es que el de extraer la chispa, él solamente lo va a usar para nuestros Placewalkers, que cuestan 5. ¡Guau, guau, guau! Vale, ahora sí que hay que usar el Nicol Bolas para matarle a esa Liliana. Una pena, pero así es. Hay que cargarse esa Liliana porque si no es game over total. No vamos a atacar para poder bloquear a su Token, de acuerdo que no nos mate el Nicol Bolas con el Token. Al menos que se gaste, que se vea obligado a gastarse extra la chispa de este Nicol Bolas por si robamos otro Nicol Bolas o un Ashiok, que es bastante probable entre... Gracias al Atris y su habilidad, ¿no? ¡Oh, juramento de calla! Vale, pero no es... Es una jugada... Bueno, una jugada sin importancia. Tenemos solo 4 cartas en el cementerio, pero ahora el Atris va a cambiar esto un poquito. Ventaja de cartas. Llega la ventaja de cartas. Voy a usar la habilidad del Pasaje de Leyenda. Generalmente, los pantanos son más útiles en este mazo. Vamos con el Atris. Nos quedan 3 manas enderezados para poder jugar incluso lo que robemos ahora. Si es otro Croxa, un Croxita nos vendría de lujo para quitarle esa última carta de la mano. Y ya el siguiente turno, 2 tierras... o una carta. Que es... Me lo huelo, ¿eh? Es un Plainswalker, estoy seguro. ¡Qué bien jugado por su parte! ¡Qué bien jugado! ¡Cómo nos la ha liado! Lo ha hecho muy bien el oponente. Vale, ahora puedo empezar a poner tokens porque lleva Castillo del Valle de Ardén, pero no puede bloquear al Atris porque tiene amenaza. ¡Guau! ¡Otra tierra! ¡Qué pena que este Croxa sea a la nada! Y voy a jugar a tierra girada. Lo que estaba comentando antes, al fin y al cabo, es un 6-6. Lo malo es que, claro, va a poner tokens y nos va a poder bloquear todo lo que quiera, pero nosotros también podemos bloquearlo. No puede quedarse con carta en mano porque se la va a descartar el Croxa, entonces... No está mal. Ha robado bien. Venga, quien topdeque un Plainswalker gana esta partida. Esto ya es así de sencillo. De hecho... Llegados a este punto... A ver, podríamos... Voy a hacerle sacrificar. Podría guardarme esto en mano por si robo un Plainswalker y matárselo. Pero voy a hacerle sacrificar una de las criaturas y voy a atacar. Nos da pie a atacar, ¿vale? Sí, luego va a poder seguir poniendo tokens, pero ojo, que poner tokens le cuesta 5 de maná en total, ¿no? Entonces... Esto pega de 9, lo que os estaba comentando antes. Tendría que hacer doble block. Perderíamos el Atris, pero el Croxa pasaría... Voy a hacerlo, ¿eh? A ver cómo decide bloquear. Hace el doble block al Croxa. ¿O no se ha dado cuenta todavía de que esto tiene amenaza, yo creo? Tiene que hacer el doble block al Atris si quiere matarlo. O al Croxa y matarlo también. Y le mataríamos una única campanera. Pero estaríamos metiéndole presión en cuanto a su total de vidas, ¿no? La pena es esto, ¿vale? El Castillo del Valle de Arden que nos va a fastidiar bastante. Este es el bloqueo que tiene que hacer. Pero es que Croxa en un par de ataques gana la partida. Vamos a ver si robamos otro Croxa. Vale, ha robado tierra, gana una vida, qué fastidio. Y ataca. Ese ataque... Ah, bueno, que nos baja 6. Ojo, no me había fijado en ese detalle. Hemos ganado. Pon el token y se lo matamos. Vaya robo. Qué robo más bueno acabamos de hacer. Y vaya partidaza. Voy a poner el full control que ya sabéis cómo funciona Magic Arena. Que se pasan las prioridades a veces como la de la gana. Se nos pasa la prioridad y perdemos. Claro, él se ha atacado porque es que nos quedaban también muy pocas vidas a nosotros, ¿no? Y él tenía que hacerlo así. Así que, bien jugado. Bien jugado. Buena partida, ¿eh? Acabamos de dar una expert de control. No está nada mal. Posiblemente era una expert hero con heroína del distrito 1. Porque ya va también las campaneras, las basílicas estas de... No me acuerdo cómo se llaman. El que nos hace descartar cartas y ganar vidas. Y eso generalmente en los mazos de control puro expert no se juegan. Se juegan con heroínas del distrito 1. Creo. Pero nunca lo sabremos porque no hemos llegado a verlo. Me vamos a jugar una partidita más. El mazo mola mucho. ¿Habéis visto los croxas cómo pegan ahí? ¡Pimba! De 9. Ha pegado dos veces el croxa y ha ganado la partida. Va de otra mano similar a la partida... Bueno, prácticamente idéntica. Dos anticriaturas y un planeswalker. Vamos a quedárnosla porque además tenemos también la manipulación de biblioteca en forma de templo del engaño. Vale. ¿Qué necesitamos? Obviamente ¡Uf! Croxa está guay. Pero ¿sabéis qué es lo que necesitamos? Realmente. Necesitamos un ritual de los jinn para matar sus criaturas pequeñas porque va a jugar muchas. La buena noticia es que tenemos un quitacartas y dos removal. Y el croxa puede acabar ganando la partida el solito. ¡Uf! Tentador quedármelo. Ya sabéis que me gusta mucho. Vamos a quedárnoslo. Vamos a jugárnosla un poquitito. Vamos a hacer borrar los pensamientos el siguiente turno. Y bueno, no es obligatorio jugarlo en el tercero. Podemos quedarnos enderezados. Ahora veremos cómo lo hacemos. Vamos a tener que pagar dos vidas aquí, desgraciadamente. pero le vamos a quitar ese loxodón venerado o esa formación inquebrantable. Ojo al estandarte heráldico. Le va a quitar el loxodón de todas maneras. Y tierra que va a ir al cementerio. Además, se alimentamos el futuro croxa. Vale, va a jugar... Obviamente aquí tiene doble jugada. Él tiene estandartes y roba tierra, claro. Estandarte más Pegaso. Vale, no ha habido tierra. Eso son buenas noticias. Entonces va a jugar el mata gigantes. Bien, tiene muchísima presión en mesa, ¿de acuerdo? Nos quedan 14 vidas. Tenemos que empezar a pensar en eliminar sus amenazas. Si roba tierra y hace estandartes tan fuera, veis este tipo de salidas tan rápidas. No encuentras ritual de loyín. Por eso decía yo lo del ritual de loyín. Creo que estamos muertos, lo hagamos como lo hagamos. El ser proactivos con el croxa ahora no tiene sentido. Le matamos la criatura ahora. Esto deja un 1-1 que vuela. Prefiero matarle un Pegaso fiel y rezar para que salga un ritual de loyín ya. Rezar para que no robe la tierra con la cual juega la mano entera. Viste, tendría que haber echado el croxa para abajo. Al final, seguro que estaba aquí el ritual de loyín y no lo hemos robado antes y vamos a perder la partida por ello. Al morir estos dos bichos deja dos tokens 1-1. Es que estamos muertos. Que ya pegan uno más por el estandarte. Vale, aquí hemos tenido un poquito de suerte porque no ha querido jugar tierra. Tendría que haber jugado el mata gigante. Si lo hubiese jugado, vamos a tener que jugar esto como criatura. Nos da la opción de bloquear alguna de sus criaturas, ganar unas vidas y ganar un poquito de tiempo, ¿no? Aunque aún así estamos totalmente muertos. O sea, es decir, en cuanto robe una formación inquebrantable, un roxodon venerado, un hada matriarca. No había pensado en la posibilidad de un hada matriarca. Nada, ha salido él, ha salido muy rápido y nos ha fallado más remover. Seguro que estaba ahí el rito de Aloyín y por ser avaricioso y quedarme el croxa hemos perdido esta partida. Vamos a echar una última partida que han sido partidas rápidas. Bueno, la primera no tanto, pero esta segunda sí. Y vamos a ver si salimos nosotros o si sale el oponente. Obviamente cambia muchísimo. De hecho, si miréis el porcentaje de victorias de salir o de no salir, la varianza es... O sea, la diferencia es enorme. Vale, la mano otra vez es un poco como la anterior, solo que como todas las anteriores anticriaturas, solo que aquí en lugar de Playlist World que tenemos criatura de valor ha hecho Moligana 5 el oponente. Y luego aquí quita cartas. Vamos a ver si con C directamente o si quiere jugar. Se le ha quedado. Bueno, no tiene por qué ser una partida perdida automáticamente, pero desde luego se le ha complicado muchísimo. Venga, salimos del Templo del Engaño, manipulamos. Hemos visto que es azul-verde. Me voy a quedar otra vez el Croxa. Si he dicho que es un mazo de Croxas, vamos a jugar los Croxas, ¿no? Eso sí, dos quitacartas. Cuando el oponente se ha quedado una mano de cinco tierras, pues le va a doler. Vamos a hacerlo así. Daba igual cuál de las dos tierras jugásemos en el fondo, pero quería pensarlo. Vale, pues no le queda nada. Vamos a tirar a tirar al cementerio. Tenemos otras dos más en mano. Y aquí podemos ir a por el ladrón de cordura o con el Croxa a quitarle la última tierra que le queda en mano. Seguramente se descartaría esa tierra. Así que me voy a guardar el Croxa este turno. Ataca con su 0-3, su muligana 5. No lo olvidemos. Vamos a meter al ladrón de cordura que es bastante bueno. Y nos guardamos el Croxa para cuando le quede una carta en mano la última, pues además podemos hacer tierra desde el tirano más Croxa o lo que sea, ¿no? Pues vamos a atacarlo primero. Vale, a ver qué pillamos. Son todas muy buenas. Voy a coger el caballero de espinas. Vale, y vamos a hacer Croxa. Vamos a descartar una de las últimas cartas. La verdad es que este mulligan, el oponente ha hecho mulligan y eso, claro, pues es adiós, game over, ¿no? Vale, se ha descartado una tierra así que no paga tres vidas. Lo que sí que vamos a hacer nosotros es pagar tres vidas más. O sea, dos vidas más, perdón. Y como tenemos dos remueval en mano idénticos, le vamos a destruir el druid afrondoide. Sus criaturas peligrosas tienen un coste mayor a tres, ¿vale? Entonces, tampoco son como estas, como el caballero de espinas. Entonces, tampoco me preocupa mucho. Hemos pagado seis vidas y vamos a pagar ocho seguramente. Nada, una pena que el oponente no ha podido jugar. Bueno, como esta partida ha sido ultra rápida porque el oponente ha hecho mulligan a cinco, vamos a jugar una partida más. Como les estaba comentando al principio, el win rate de salir o de no salir es muy disparo. O sea, es decir, a lo mejor tienes un mazo que gana el 80% de las partidas saliendo pero gana solo el 30% cuando sale el oponente. Así que cuando veáis que ganáis una partida saliendo el oponente tiene especial mérito. Vale, esta mano es muy buena. Diría que juguemos contra lo que juguemos. Hombre, si es muy agro, muy rápido el mazo la mano quizás no sea tan buena. Pero tenemos el combo de la zap más croxa. A ver si lo pudiésemos hacer, sería la caña poder hacerlo. Otro la zap, pues con uno va a ser suficiente. Si nos lo mata, pues nos lo mata. Pero no quiero quedarme una mano llena de la zaps que a lo mejor luego no tienen tanta utilidad como yo pienso que pueden tener. Prefiero quedarme algo más variado, o sea, me habría gustado que fuesen anti criaturas o anti planeswalkers por si acaso. Duele mucho gastarse un counter en croxa o lo que sea. Es decir, si tiene un counter ahora no va a querer hacerlo. Vamos a pagar dos vidillas. Hacemos el croxa. Estos son tres vidas que va a perder seguramente. Bueno, se puede descartar una tierra. Al principio de la partida sí que es posible que descarten tierras y eso. Bueno, se descarta una crisis igualmente. O sea, es decir, iba a decir justo lo contrario. Lo más probable es que pierda tres vidas porque le van a sobrar tierras pero no, o sea, puede que, bueno, la verdad es que da igual, o sea, depende de cada partida. Vale, ahora yo creo que ya sí que nos vamos a comer un counter, así que... Vamos a hacer que se gaste el primer counter. Ya me entendéis lo que he dicho. Al final lo que he dicho es tontería, ¿no? Porque habrá partidas en las que sí tenga y otras en las que no tenga lo que más nos preocupa, ¿no? O sea, repito, el croxa le hace perder tres vidas si se descarta, si no descarta una tierra, ¿vale? Entonces, como no ha descartado una... A ver que lo leo otra vez. Es que el texto es súper complejo. Uno cada... O sea, cada oponente que no descartó una carta que no sea de tierra, o sea, si no descartas una tierra, entonces, si no descartas algo que no sea tierra, joe, pierde tres vidas. Vamos a jugar tierra enderezada one more time. El texto está así redactado, os explico. ¿Por qué el texto del croxa es tan raro? Es tan raro porque si el oponente no tiene cartas en mano, también recibe los tres daños, ¿vale? Esa es la idea. Si descarta tierra o no descarta, pilla tres daños. Nos ha hecho un counter de nuevo al borrar los pensamientos que era justo lo que quería para que entrase en la zap y en el siguiente turno esté la zap copia a croxa meter el pantano en el cementerio para tener más cartas en el cementerio y poder jugarle croxa en un futuro próximo. Si nos mata el la zap, bueno, no lo va a matar porque es una simic, ¿por qué concede? Concede porque no tiene nada contra el la zap, va a atacar el siguiente turno con un crox convertido en un 6-6, le va a hacer descartar y va a hacer perder todas tres vidas. Bueno, yo creo que hemos visto suficientes partidas de este mazo. El mazo es una apisonadora, me está gustando mucho, pero lo que más me gusta es croxa y al meterle azul para meterle a Nicol Bolas, el Atón de Cordura, Descende el Tirano, Removals y tal, también gana bastante, incluso el propio Ashok como Plainswalker. Un mazo muy chulo, muy divertido, pero ya digo, carísimo, es espectacular la cantidad de raras y míticas que lleva este mazo, pero vamos, me gusta, es divertido y lleva croxa, ¿qué más se puede pedir? Espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!